el águila y la flecha estaba asentada un águila en el pico de un peñasco esperando por la llegada de las liebres mas la vio un cazador y lanzándole una flecha le atravesó su cuerpo viendo el águila entonces que la flecha estaba construida con plumas de su propia especie exclamo qué tristeza terminar mis días por causa de mis plumas más profundo es nuestro dolor cuando nos vencen con nuestras propias almas fin de la fábula esta grabación es de dominio público no 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 no